¡Hunter! 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 Necesitamos dos vehículos para ponerlos en el otro portón. ¡Oler! ¡Dueños de vehículos! Necesitamos dos vehículos en el otro portón. ¡A los dueños de vehículos de cobran! ¡Por favor, muchachos! ¡Dueños de vehículos de cobran! Necesitamos dos vehículos en el otro portón. Que están solos en el otro portón, ¿verdad? ¡Ok! Necesitamos a los compañeros dueños de vehículos. Necesitamos dos vehículos allá. ¡Oh, enano! ¡A la parte de la banda, ponete el micro allá donde doña! ¡Ok, compañero! ¡Dale, pues! ¡Sí, compañero! ¡Ok, sí compañero! ¡Aquí estamos esperando que nos llame a Unión Kenosa! ¡Estamos dispuestos aquí a resolver esta situación! estamos abiertos al diálogo no nos ha tomado otras acciones no queremos tomar otras acciones así que por favor le hacemos un llamado a la natural que se haga presente a natural estamos dispuestos a que todo se tranquilice y normalice y todo el mundo trabajar no 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 nos vamos a tomar las interacciones invitamos al pueblo de nicaragua nos vamos a tomar las instalaciones natural le vamos a pegar fuego del norte y sur vamos a empezar aquí vamos a quemar su muro vamos a quemar su muro así que no saben que vamos a quemar esta mierda atención a toda esa gente vamos a tomar su marco vamos a tomar su marco primero que vamos a tomar su marco no quieren ponerse a dialogar con nosotros sobre el salario vamos a entrar a su marco por favor por favor que manden a alguien ahí a que quieran dialogar contra nosotros por favor oh ah